El personaje de una novela es que aparezca en ese cruce un tipo parecido. Nuestra vida está repleta de esas pequeñas, allá, fechas de nacimiento, de casualidad, que nacimos en el tipo de lugares donde de casualidad nos encontramos con alguien después de un montón de años. Pero esas casualidades solo tienen sentido en un relato que las armás después. Es decir, solo tienen sentido si después yo se las narro a alguien, o si se las cuento a alguien. Y eso se lo debemos a la literatura.